Antes de comenzar a ver este video queremos invitarte a nuestro próximo curso Filosofía y Amor el primer curso organizado por su canal favorito de filosofía, El Seguir de Cassiopeia en el cual hablaremos de diferentes autoras y autores sobre el concepto del amor más en estos días de pandemia, es una reflexión pertinente y necesaria Durante la modernidad, uno de los debates más emblemáticos era el del origen del conocimiento ¿Dónde se origina el conocimiento? En el siglo XVII existían principalmente dos corrientes filosóficas, el empirismo y el racionalismo Los empiristas consideraban que el conocimiento iniciaba en los sentidos Aquí tenemos personajes como John Locke, Hume y Berkeley En cambio, los racionalistas consideraban que el conocimiento iniciaba en la razón Aquí tenemos personajes como Descartes, Spinoza y Leibniz Dejame en los comentarios si prefieres a los racionalistas o a los empiristas Si bien, posteriormente otros autores harían una síntesis entre ambas corrientes Vamos a analizar en este video la poca estudiada teoría del conocimiento de Spinoza Empezamos En la segunda parte de la ética, Spinoza desarrolla lo que podríamos considerar su teoría del conocimiento Para el holandés, el conocimiento se divide en tres grados Primer género de conocimiento, segundo género de conocimiento y tercer género de conocimiento El primer grado de conocimiento es lo que Spinoza denomina lo imaginario, lo mutilado, lo oscuro y lo confuso En cambio, el segundo grado de conocimiento es el conocimiento racional, lo claro y lo distinto En cuanto al tercer grado de conocimiento es la ciencia intuitiva o la beatitud Empecemos por partes El primer grado de conocimiento es lo que inicia por los sentidos Por lo que el conocimiento para Spinoza en un principio es empírico Sobre este conocimiento formamos imágenes ¿Qué es una imagen? Una imagen es una idea incompleta que creamos en nuestra mente por ser un modo finito Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre la tierra y la luna? Si le preguntáramos esto a una persona del siglo XVII Seguramente diría que una distancia mucho menor a la que realmente es Pues esta persona se basaría en un cálculo subjetivo y realmente sin mucho criterio A ojo de buen cubero La distancia real es de 384 mil 400 kilómetros Cantidad que difícilmente podríamos calcular con la simple vista La idea que teníamos sobre la distancia entre la luna y la tierra No era exactamente una idea irrónea, sino incompleta Lo que Spinoza llama un conocimiento oscuro y confuso Pongamos otro ejemplo Hoy en día todo el mundo sabe que las especies se extinguen No obstante, en el siglo XVII era una idea descabellada pensar en la extinción de los animales Supongamos el creacionismo Si Dios creó el mundo de manera perfecta ¿Por qué desaparecerían las especies que él mismo creó? El primero en hablar de esto fue Livelys en su obra Protogea Donde dibuja un fósil de un unicornio Si bien Livelys no acertó con los unicornios Si lo haría con la existencia de los fósiles Las ideas que formamos incompletas de la realidad es lo que llamamos imágenes Desde la distancia entre la tierra y la luna Así como el mundo inagotable e inextinguible Son imágenes, productos de la imaginación y de una experiencia limitada Si lleváramos este análisis al plano de la moral Veríamos que muchas cosas que consideramos buenas o malas no lo son realmente Esto es el conocimiento de la imaginación y de la opinión En contraste tenemos el segundo género de conocimiento El segundo género de conocimiento parte en principio Pero solo en principio del gran filósofo griego Aristóteles El Stahira afirma que conocer es conocer por la causa En un respectivo efecto está implícita la causa Y por lo tanto no podríamos entenderlo de todo sin entender la causa Por ejemplo, supongamos que hoy me comí una rica hamburguesa ¿Por qué me la comí? La respuesta más simple es que me la comí porque quise En realidad me la comí porque tenía hambre ¿Pero por qué tenía hambre? Tenía hambre porque mi cuerpo necesita ciertos nutrientes para sobrevivir Ahora, ¿qué pasa si la hamburguesa no es nutritiva? Bueno, pues resulta que la causa es que los ingredientes con los cuales está hecha No son lo suficientemente nutritivos Si recuerdan los dos videos anteriores Recordarán que la sustancia se expresa en las infinitas causas del mundo Por lo que cada cosa debe ser entendida en un sistema causal Para Spinoza, el pensar racional es entender el mundo desde sus causas Si pudiéramos entender el mundo desde una causalidad total e infinita Conoceríamos a Dios, la sustancia Pero no, esto no se puede pues nuestro conocimiento es en principio limitado Por tal motivo, el conocimiento sucede como un péndulo Entre el primer género, ideas incompletas y meramente subjetivas Y el segundo género, ideas claras y distintas en las cuales conocemos las causas Contrastemos a Spinoza con Aristóteles La teoría de la verdad de Aristóteles afirma que la verdad Es la adecuación del pensamiento con la realidad Quizá la teoría más famosa de todas Si yo afirmo el día está nublado Es verdadero si y solo si el día efectivamente está nublado Esta concepción de la verdad es una propiedad del lenguaje Ahora, con Spinoza, ¿qué sucede? La verdad no está en las palabras, sino en la naturaleza Una proposición será verdadera si esta expresa Todas las propiedades intrínsecas de una cosa Recuerden que conocer es conocer por la causa Si sucede tal cosa, ¿por qué sucede? Vamos a analizar el siguiente ejemplo Un joven norteamericano realiza un crimen en su escuela ¿Cuál fue la causa del crimen? El gran presidente Donald Trump dice que la causa fueron los videojuegos En realidad hay más factores que implican la causa Por ejemplo, una política que permite la venta de armas La violencia estructural que arrastra a dicho país Los chinos por inventar la pólvora Y Marco Polo por llevarla a Occidente ¿Podría este crimen existir sin Marco Polo? La respuesta es que no A menos claro que otro Marco Polo hubiera llevado la pólvora a Occidente Tomemos otro ejemplo Sin Mozart no tendremos el Requiem Pero tampoco lo tendremos si no se lo hubieran pedido Sin la cultura de su época Y sin los instrumentos con los que coincidió Mozart en sus días De manera que una cosa es verdadera O como Spinoza lo llama, una idea adecuada Si la conocemos desde su orden causal inmanente Entender las cosas de esa manera Es entenderlas desde la necesidad Esto por dos razones Primero, porque la sustancia era única y necesaria Segundo, porque las causas implican los efectos Y estas causas, otras causas Y así hasta el infinito De manera que no existe la libertad Pues no somos conscientes de nuestras causas Y nos pensamos siempre como efectos libres Tentativamente tenemos una imagen más completa del mundo Por vía de la ciencia En la que entendemos aproximadamente el entramado causal O como la filósofa Chaui lo llamó La nervadura de lo real Los nervios causales que compelen el mundo Pero el mundo pleno y absoluto Racional y objetivo Es únicamente una aproximación Finalmente, para Spinoza El entendimiento es la capacidad En la cual podemos entender las cosas Desde su orden causal Dándonos cuenta que este es uno Y el mismo que la naturaleza Si quieres saber más sobre este tema Les recomendamos ver la película De las hermanas Wachowski y Chloe Atlas Para no hacer spoiler de la película Solo resta decir que seis historias Aparentemente diferentes Se conectan como si fueran parte De un solo hilo conductor La sinopsis de la película Nos deja ver el argumento Una exploración de cómo las acciones individuales Impactan en las vidas pasadas Presentes y futuras Cómo una sola alma se forma de un asesino En un héroe Y un acto de bondad Ondea a través de los siglos Para inspirar una revolución Así, las hermanas Wachowski Nos muestran Cómo lo que parece azar E indeterminismo Sigue un orden necesario Esto ha sido todo por esta ocasión Si te gustó este video Dale like Y déjanos un lindo comentario Compártelo Y suscríbete Para más videos como este Si aún no lo has hecho Déjame en los comentarios Qué piensas de la teoría Del conocimiento de Spinoza Y de qué otro autor Te gustaría que habláramos Yo soy Guillermo Y nos vemos en unos días O la semana que viene Adiós